Buenos días, estimados alumnos y alumnas de séptimo año. Les habla el profesor de Historia, Samuel Zambrano Escalona. Y he realizado esta clase expositiva, esta mini clase, para que ustedes puedan comprender de mejor forma la actividad de aprendizaje que deben realizar. El objetivo de aprendizaje lleva por título explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a las ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. Para ello, las habilidades que ustedes van a emplear van a ser las siguientes. Pensamiento temporal y espacial, tiempo y espacio. Aspectos diacrónicos y diatópicos, tiempo y espacio. Lo más importante que considera la historia, tiempo. O sea, un espacio determinado y un tiempo determinado. Una fecha determinada y un lugar de origen determinado. Análisis y trabajo con fuentes de información. Y estas fuentes de información van a estar relacionadas directamente con su texto escolar, con su texto de estudio. Pensamiento crítico. El desarrollo de su pensamiento crítico les permite a ustedes dar a conocer su punto de vista, dar a conocer su propia opinión personal con respecto a estos temas y con respecto a cualquier tema que ustedes quieran discutir. Y para esto ustedes deben desarrollar la capacidad de análisis, de reflexión, la lectura, la comprensión de los textos. Dialogar, discutir, analizar. Y finalmente la comunicación. Las actitudes que ustedes van a emplear en esta actividad van a aprender de mejor forma, de una forma activa, mediante el desarrollo del pensamiento crítico. Van a manejar bien su tiempo para esta actividad y van a desarrollar y mejorar sus hábitos de lectura mediante la comprensión del texto escolar. Las páginas que ustedes van a considerar para esta actividad de aprendizaje van a ser páginas del texto escolar desde la página 54 hasta la página 56 de sus libros de estudio. Actividades de aprendizaje. Responda la siguiente pregunta en su cuaderno. Con sus palabras. ¿Qué importancia tuvieron las ciudades en los orígenes de las civilizaciones? Estableciendo toda la información que aparece en la página 54. Todo lo que está en relación a la importancia que tuvieron los orígenes de las ciudades fundamentalmente en la civilización. La ciudad, la Kivitas, la ciudad fue fundamental dentro del origen de la civilización. Antiguamente los pueblos, lo que habíamos visto en las clases anteriores, los pueblos eran nómades, se desplazaban de un lugar a otro, por lo tanto no eran sedentarios, no vivían en un lugar fijo, no habían aplicado ni desarrollado aún la agricultura. La agricultura, en definitiva, es la gran creación de la humanidad que permitió el gran desarrollo científico, el gran desarrollo cultural, lo que permitió la civilización. Porque la agricultura les permitió a los pueblos nómades, a los homínidos, les permitió que se desarrollaran y se asentaran en un lugar fijo, creando de esta forma las denominadas ciudades, las Kivitas, las ciudades, las ciudades-estado posteriormente, las ciudades-estados en Grecia, las ciudades-estado en Mesopotamia, en Babilonia, en Egipto. Lo que les permitió asentarse en un lugar fijo y desarrollar otras habilidades, otras destrezas, otros conocimientos, como por ejemplo la escritura, el alfabeto, lo que les permitió un grado de desarrollo más elevado. Si bien es cierto, los primeros pueblos originarios de la humanidad no tenían lenguaje, no tenían alfabeto. Ellos se comunicaban a través de señas, a través de señales, signos de subsunción o señales de humo, por ejemplo, pero no tenían un lenguaje adecuado como el nuestro. No tenían un lenguaje articulado, con un significado y un significante. Por lo tanto, las primeras civilizaciones crean la ciudad, el concepto de ciudad, lo que les permite establecerse en un lugar fijo, crear la agricultura y la escritura. Acá tenemos la segunda pregunta de la actividad que deben realizar. ¿En qué consiste la estratificación social y centralización política? Para responder esta pregunta en su cuaderno, deben leer la página 56 de su texto escolar. Estratificación social. Estratos. Verdaderas jerarquías de poder. Como una pirámide similar a una pirámide estamental. Similar a una pirámide estamental. Acá tenemos un proyecto de pirámide, ¿no es cierto? Un diseño de pirámide que prácticamente establece distintos estratos o distintos cimientos que va demostrando que cada uno de los escalafones tenía un grado de jerarquías de poder. En donde en el centro se encontraban las autoridades más importantes dentro de las sociedades. El rey, los nobles, los aristócratas, posteriormente venía la burguesía, el comercio, otros grupos, hasta llegar a los esclavos. Finalmente, a los grupos que eran prácticamente siervos, esclavos, que no tenían ninguna autoridad dentro del estado. De este estado denominado sociedad o civilización, estratificación social y centralización política. La centralización política establece el concepto finalmente de lo que va a denominar el concepto de estado. Esto es un pequeño instructivo, una clase bastante escueta, sucinta, breve, que les permitirá a ustedes responder las preguntas que están abordadas en estas páginas del libro. Desde la página 54 a la 56. La fecha de entrega para esta actividad es hasta el día 29 de junio del 2020. Cualquier duda que tengan, me escriben al WhatsApp. El trabajo, la actividad se debe entregar, se debe enviar a mi correo electrónico, esmoelsambra2018.gmail.com Cualquier duda, me consultan. Que estén muy bien junto a sus familias.